Bueno, Chelo, ¿cómo me definís estas primeras semanas de entrenamiento en la primera división? Ah, la verdad que bien, trabajando muy fuerte. Es lógico que a esta altura de la pre-temporada tuviera que esté todo bien con la pelota, pero en esta parte se trabaja mucho más en lo físico y ya desde hoy el entrenador empezó a trabajar movimientos tácticos, así que a poquito vamos conociendo la idea que tiene. ¿Fácil comprenderlo a Forestelo? Sí, 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 es muy simple en su concepto, está proponiendo un sistema que terminó jugando con él en Chicago, así que hoy lo podemos implementar en la cancha con algunos movimientos, pero sobre todo estamos trabajando muy duro en lo físico. ¿Qué opinás del plantel que se está formando? No, se mantuvo una buena base, los chicos que están llegando se están adaptando rápido a lo que es el club, a lo que es la ciudad también, así que esperando que se sumen los otros chicos y abrir las puertas como decimos con ellos.